bien hola 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 cómo están muy buenas tardes chile buenas tardes américa buenas tardes mundo o buenos días buenas noches a la hora que bueno como usted quiera amigos en este día sábado 15 agosto y el 2020 día feriado igual trabajando para usted en noticias al instante de nuestro youtube aquí somos todos en nuestro youtube si aquí como con usted con otra opinión y bueno para que esté suscribiéndose a nuestro canal para más vídeos nacho farías nacho faría recuerden nacho faría para suscribirse a nuestro canal y bueno estar al tanto en otros vídeos que hemos pulgado bueno hemos publicado en los últimos días bueno hemos hablado de la realidad de televisión chilena hemos hablado bueno muchas cosas también de para el pudagüel bueno también lo de la champ bueno todo hemos hablado estos días y lo que nos dice el intento de la semana pasada el aniversario bueno hoy es bueno habitualmente los días fin de semana no damos opiniones pero esta vez bueno y tampoco los feriados pero pero el destino nos llama destino nos dice otra cosa hoy porque claramente hoy 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 es el hoy 15 agosto del mil 20 es el día en que el fútbol mundial nuevamente cambia claramente después de todo lo que pasó ayer para una la goleada más más de tormentosa del fútbol mundial para una para un equipo que era ganador de todo era ganador de todo lo era ganador con todo era ganador con todo en todos los partidos en todos los copas todos los torneos amistosos y que estas cosas no pasan con guardiola ni con tito vinalova ni con cualquier dt y tampoco cuando era y no cuando tampoco con otro de técnico cuando era el técnico ronaldiño también no me acuerdo cómo se llamará llamaba él ni esa cosa tampoco pasan con ronaldiño como si también con con otro con otro en el barcelona ni alex y y claudio bravo ni cualquiera y claramente después de ayer ya sabemos que todo se le fue a las manos se fue las manos al se le fue a las manos al barcelona y bueno ya ya cuando ya empezó el partido ya 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 sería lo que sería el 1 a 0 el barcelona 1 a 0 ayer pero bueno cuando empezó el partido cuando 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 empezó el partido 1 a 0 el barcelona 1 a 0 si cuando era tomás muy en el 4 minutos de partido pero nunca sabes que después ya ya como en el ya después del minuto 21 ya la empezaría ya a ser muy dramática la situación y alguna imagen que veíamos ayer bueno de del bueno en algunas imágenes de la transmisión oficial ayer que mostrar a messi bueno porque sabemos que la transmisión oficial no existe estas cosas pero ayer pero ayer desde lejos desde el camarín se mostraba a messi como lloraba como lloraba porque ya creo que ya todo se sabía lo que iba a ocurrir todo se sabía lo que iba a ocurrir hoy o sea este es ayer y todo eso no hay así y así ocurrió esto ayer y así ocurrió ayer esto con con esta con esta eliminación del barcelona y todo eso y bueno lo que ya muestran algunos vídeos de las redes sociales bueno lo que fue el llanto de messi bueno que no hace recordar lo que fue el llanto de maradona en 1990 en la copa del mundo cuando fue la dura derrota de cuando fue la dura derrota ayer en cuando fue la dura derrota ayer del del de argentina alemania lo que fue la copa del mundo de 1990 lo que fue en 1990 así con este lo que fue decir esa eliminación lo que fue ese llanto de maradona que se nota de lo que es lo que no lo que muchos notaron en la transmisión oficial bueno y lo que era en 1990 bueno lo que fue ese llanto y lo que se vuelve a repetir 30 años después con messi y a lo que se sabía que iba a ocurrir bueno lo que ya se sabía que iba a ocurrir ayer y todo eso bueno después todo lo que pasó ayer en el partido del barcelona ante el valle simplemente este día creo que este día no de creo que creo que esto es el momento que vive el momento más dramático que vive él si mostramos nuestro amigo de facebook life y no si lo mostramos para ahí está si el llanto de messi sí que nos recuerda lo que bueno sé si bueno sí si la prensa también comparará también lo que fue el llanto de maradona hace 30 años lo que es el llanto de messi lo que fue en 1990 bueno lo que sea llanto de maradona lo que fue el año 90 y lo de meses este año bueno y eso lo que yo digo el barcelona claramente no está no está pasando los mejores momentos los peores momentos la historia pero bueno como recordar no va a recordar la crisis que vio el madrid el año mil cinco crisis de aquello que el madrid y bueno esas consecuencias que ocurrieron en el 2004 en un año que no ha sido con fácil para españa con los últimos atentados en españa y bueno lo que sería la crisis del madrid tiempo después y lo que sería un drama en la economía que no está de la mejor forma para españa en esos años bueno y ahora con esta situación que bueno y ahora con esta situación que ahora ya ocurrirá al barcelona lamentablemente y bueno y bueno y ahora no se sabe cuál será el panorama si de lo que pasa en los próximos meses con el barcelona si lo que pase con el barcelona y bueno lo que ocurra a futuro bueno ya y bueno en nuestra página publicamos la declaración de este bueno sí sí muchos le van a creer esta declaración es porque bueno lo que dijo ten estén en buenos momentos muy difíciles culeros lo siento ocules bueno culeros bueno bueno siento mucho lo que pasa ayer estoy decepcionado no quiero buscar excusas porque no hay ninguna definitivamente tenemos que cambiar bueno así que una de las primeras palabras de este bueno que habla en las redes sociales bueno pasar las cuatro y media tarde un tropaí ya hablaré ya referiría por primera vez a todo lo que pasó ayer bueno a lo que fue un día muy muy día un día muy difícil para el fútbol mundial para el difícil para el fútbol mundial ayer con esto con estos ocho goles yo nunca me había visto ocho goles en un partido de champions bueno la otra vez ya pasó en el mundial siete goles de alemania brasil bueno a lo que también muchos recordarán yo creo en brasil no deben tener buenos recuerdos bueno quizás bien o en el partido y no deben tener muchos recuerdos de lo que fue ese partido ante alemania bueno porque ya recuerdo que al cuarto gol no yo recuerdo que al tercer cuarto gol creo que ya ya están ya 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 están llorando ya están llorando y a todos se sabía lo que ocurriría con su país ya fuera de la copa del mundo del 2014 bueno que fue una por clasificaciones muy muy desastrosa de toda la historia de del bar de la selección brasileña o sea de las clasificaciones son los partidos muy más desastrosos que tuvo el selección brasileña y lo que sería la clasificación de aquellos de alemania y lo que ya se sabía que a los cinco días más tarde ya ganarían la copa del mundo bueno eso es lo que puedo comentar bueno así que bueno lo que es este día después si lo que también fue su llegada a barcelona bueno ya modo de broma estábamos publicando el vídeo de los simpson cuando llegaron los del barcelona llegan el equipo y los les pegaba les tiran piedra bueno bueno en broma dijimos buen recibimiento el barcelona bueno así que no lamentablemente está muy muy triste las muy dramática la situación en barcelona y lo que el futuro lo que puede pasar en los próximos meses y no sólo porque muchos están pidiendo la salida del técnico también bueno a los que ya creo que ya creo que ya todo ya creo que ya es oficial bueno la salida de aquí que se tiene pero no sólo porque están pidiendo la salida de del técnico del dirigente también están pidiendo la salida están pidiendo la salida del origen claramente con el de black debacle que le pro que provocarían tan grande que provocarían al barcelona ayer y bueno lo que fue ese partido ayer y ya nada nada y ayer elena con dice elena con y prevista de tiempo de juego cope que cubre al barcelona cuando fue el sexto o séptimo gol si no equivoco ya decía que se acabe luego que se acabe luego dijo ayer dijo clarito saca que se acabe luego y así bueno con bronca bueno saliendo un poco de la saliéndose un poco de protocolo periodístico bueno diciendo que se acabe luego bueno así que bueno lo que fue la reacción del programa tiempo de juego cope que imagino que se escucha en todo el mundo en todo españa y en el mundo en medio medio comunicación del mundo bueno lo que es el relato de oliveros lo que fue el 82 del barcelona del bayern ante el barcelona bueno así que bueno los memes que no nos faltan ayer si lo que los memes que nos faltan y los memes que nos faltan bueno bueno algo de humor igual para los que sufrimos con para lo que hemos sufrido bueno lo que sí bueno lo que fue este partido de ayer bueno lo que fue este partido ayer bueno bueno alguno hablando de que caruso lombardi podría llegar a al barcelona bueno no sé bueno también otros memes decía que yo sólo escuchaba gol y gol y el árbitro no hacía nada también y una imagen que sacan de la copa américa cuando fue el año 1015 cuando me estaba llorando bueno cuando fue el 2016 cuando fue en la copa américa también bueno y y la y bueno ahí vemos una otra foto bueno sacándose los lentes con la goleada de alemania brasil y poniéndose los lentes ahora con la goleada del 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 bayern al barcelona bueno lo que comparado comparando lo que pasó hace seis años después bueno bueno otros memes también griezmann necesitamos defensores 7 defensores bueno también fueron también de los simpson ayer bueno hasta los simpson son los que ha sido más preferidos por esto por esto por esto por esto del barcelona si también bueno también estamos perdirigidos estamos perdirigidos también bueno con todos sus pupilos en la pileta en la piscina o sea en el este del de la lancha que es y ya tan ya bueno con sus pupilos pique messi y suarez bueno lo que fue ayer bueno lo que fue ese partido de ayer bueno y otros me ves bueno bueno di lo tuyo no se me da bueno lo que era lo que era el partido ayer bueno bueno lo que es ayer así que bueno lo que es el partido ayer y ver tú vidal bueno no se salvo bueno artur y él tampoco se salva bueno con el meme de cosmos un alito que tampoco y otra frase que dice artur y al bueno dicen unos cuatro equipos de la ambulia cuárez contra el mejor equipo del mundo barcelona bueno también que lo bueno también los memes no se salvan del de la eliminación del barcelona de arturo vidal bueno ya yo eso yo ayer si porque es lo que dijo si es lo que dijeron ayer en algunos vídeos claro bueno ya me voy a referir a arturo vidal yo eso digo arturo vidal que no es que no es para estar en barcelona hoy que no es para estar en el disculpe que no es para estar en el barcelona y encuentro toda la razón que no es para estar en el barcelona que no es para estar en un equipo así y ya sabíamos todo lo que iba a pasar ayer que algunos rumorear que estaría para el madrid el medial pero no para el barcelona seamos todo lo que provocaría al barcelona y claro y así lo que iba a ocurrir ayer ocurrió y ocurrió y nos hemos mentido todos los días muchas veces nos hemos mentido en nuestro facebook live y noticias en nuestros programas que no es para estar en el barcelona no es para estar ahí y está bien bueno está bien que otros jugadores pero para un jugador así flight 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 que al alegando todo lo otro no para estar ahí no no es para estar ahí o sea para estar en un equipo no no es para eso pero para estar en el pero para estar en otro club como colo colo sí pero barcelona no no y eso es lo que viene y eso es lo que hizo arturo vidal mientras otros jugadores mira ayer todo el rato alegando a arturo vidal todo el rato todo el rato alegando a arturo vidal y los dos jugadores están callados porque ya no tenían nada que decir después el partido ayer nada bueno eso lo que puedo comentar lo que dijimos alguna opinión sí bueno así que vamos a ver qué sucede algunos hablando de cuándo se iría a mes y sí también porque ya sabemos que el mes y ya ya no ya no ya no ya no tiene remedio pues bueno si sabemos con todo lo que ha pasado estos últimos años imagínate que que ahora le den pues algunos le van a dar el premio igual a mes y claro si mes y nunca ganaron el mundial nunca hemos tenido todas las razones el año pasado cuando dijimos que mes y no como puede ganar mes y tantos premios si mes y no es para jugar el no es si nunca ha ganado el mundial hay que saber que el mundial es más importante que el barcelona el barcelona un club a de españa pero no sé bueno del mundo pero no es una selección es un club de fútbol bueno eso deberían saber esto es que no tiene idea de nada a creer que a algo bueno va a decir piñera bachelet y nada bueno así que eso es lo que puedo comentar bueno lo que dijimos ayer bueno más memes que contar bueno si aquí está tu héroe bueno también bueno parcela 2 mayemite 8 también bueno lo que es mi viejo marca ya no es que lo que era bueno también y bueno bar el real madrid lisa y bayamiche y yo creo que igual bueno también bueno también el hardcore bueno así que también los vídeos xx hoy sí como hay muchas chiquillas bonitas y sí que tampoco nos faltaron con los del gol del barcelona bueno bueno eso es lo que puedo comentar así que no bueno en serio lo lamentable si lamentablemente este día no no es el día este día creo que el día 15 agosto va a ser difícil para el para el fútbol mundial para el fútbol español para el barcelona y su hincha ya sabemos todo lo que ha pasado y bueno lo que es lo que se tenía lamentablemente lamentablemente nada de lo esperado para el barcelona nada para lo esperado y bueno ya sabemos todo lo que pasó pues claramente después de todo lo ocurrido bueno y vemos en pancartas pegadas bueno yo les creo bueno lo que es en españa lo he hecho el barcelona que están pidiendo la salida de todos los todos los equipos todos los equipos de todos los jugadores el técnico y los dirigentes dirigentes porque están pidiendo que viendo que hayan ella en elecciones así que bueno sólo que bueno así que sólo que comentar algunos comentarios que dice la gente hincha de mes y siempre hincha el barcelona jamás dice ayer un campo chabón hincha del barcelona cuesta quién iba a ganar el partido y chabón me dejó de seguir y fin macho frágil también y si lo le dice y si la champions le gana el éxito león imagino no 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 imagino lo hincha el barcelona real madrid y los demás equipos grandes diciendo que de leche sólo dicen los hinchas de equipo que que no han ganado nada lo que cuenta la gente en las redes sociales sobre sobre el partido ayer del barcelona así que bueno eso es lo que puedo aumentar bueno así que esas son las opiniones que digamos bueno lamentablemente no sabemos cómo va a ser el programa para el barcelona después se ve difícil que muchos jugadores sigan el equipo se ve difícil que se ve difícil que se ve difícil que que sigan todo en el barcelona si se ve difícil que sigan todos y bueno a lo que sucede y bueno a lo que sucede en el barcelona y todo así que bueno y lo que puede pasar después y bueno y bueno y el técnico también posee difícil que sigan el barcelona y después lo que pasa ayer y bueno vamos a ver cómo será el futuro equipo club bueno y la próxima temporada yo creo que no va a ser un hecho de temporada fácil para el barcelona y bueno no y con la aún con la cabeza después todo lo que pasó ayer con lo ocurrido en el camp no bueno o sea perdón en lisboa y claramente por lo del bayer mionich y bueno con los recuerdos del 2014 la copa del mundo con alemania brasil o otra coleada aquello o el maracaná hace mil cincuenta otro hecho futbolero que aún tenemos la cabeza de lo que pasó el pinilla el palo de pinilla también lo que hace la creación de chile nada bueno bueno en 2014 bueno eso lo que queremos opinar bueno eso lo que queremos opinar en en noticias al instante en otro facebook oficial y también en panorama deportivo también enviamos nuestra opinión para amigos de panorama deportivo en otro facebook oficial así que eso lo que puedo comentar y bueno agradecer su preferencia y su sintonía en este vídeo de youtube y bueno la invitación a seguir nuestro no seguir una invitación a seguir nuestros vídeos bueno suscribirse a nuestro canal nacho farías para estar al tanto de más opiniones más vídeos y muchas cosas más que destacar en noticias al instante en otro canal de nacho farías y también para que se suscriban al canal y bueno para que de agarrar la campanita por si le llegan las notificaciones que estamos dando en noticias al instante en el canal de nacho farías eso es lo que puedo aumentar gracias sintonía y en cualquier momento volvemos con más opiniones si algo nos molesta si algo no no nos sorprende bueno sólo con sólo volveremos a comentar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad a través del canal de youtube de nacho farías eso es lo que puedo aumentar gracias por su sintonía gracias por su preferencia y nos vemos en cualquier momento con más opiniones aquí en el youtube de nacho parías en noticias al instante gracias y hasta la próxima